La vida de los muertos está en la memoria de los vivos, Cicerón. Último beso. Pasaba ahora recordando los detalles, los dos, la madrugada, el bosque, la bufanda negra que aún conserva el perfume que enloquecía, y el beso, suave, apasionado, ardiente. Al final, él se marchó, y mientras se alejaba empezó a ahogarse. Ella no acudió a darle respiración boca a boca. El beso que se habían dado minutos antes fue tan perfecto que jamás se atrevió a profanarlo.